Miren, los presupuestos que estamos discutiendo hoy son en realidad una continuidad de un conjunto de políticas que hemos criticado los nacionalistas canarios y que consideramos, por considerarlos, profundamente erróneas. No deja de ser otra cosa que el corolario de una concepción sobre la forma de afrontar la crisis que afecta en este momento al Estado español y a algunas comunidades más que a otras, que consideramos sencillamente equivocada. Políticas contrarias a los compromisos electorales del Partido Popular, un fraude en toda regla, porque no es posible hacer practicar lo contrario de lo que se predica en cuatro meses de distancia, que es algo que no se discute hoy, que por supuesto cobrará quien tiene que cobrar, la ciudadanía, cuando corresponda, como ha ido ocurriendo ya en algunos procesos electorales y como, por cierto, está ocurriendo en algunos otros lugares, como en Francia, donde la previsible victoria de una línea, de una concepción distinta a la del señor Sarkozy, supongo que el señor Ministro no lo podrá expresar, pero sería como para aplaudir con las orejas, porque esa es la manera de salir de esto, haciendo lo contrario de lo que se practica en este momento, de lo que se predica en el ámbito de la Unión Europea. Un castigo sin precedente a las clases medias y a los trabajadores. Dureza frente a los ciudadanos, dureza extrema y sumisión frente a los llamados mercados causantes, por otra parte, de esta crisis y también frente a aquellos que defraudan. Malos ejemplos, malos principios para tratar de salir de una situación como esta. Presupuestos que persiguen una reducción de déficit sencillamente irrealizable y menos aún en el horizonte temporal que ustedes han planteado. Había un grupo de enmendantes, creo que el Partido Nacionalista Vasco, que decía algo muy sencillo. Dice, mire, y si resulta que crece la economía con un enorme optimismo, supuestamente en un 1.7, ¿cómo pretenden ustedes reducir un 3.2? Realmente esto es increíble, si no es a costa de seguir produciendo, infligiendo un castigo tremendo a la sociedad en la que vivimos. Luego, no son razones económicas o sociales las que están orientando, las que inspiran este presupuesto. Discúlpeme que le diga que mi opinión es pura ideología. Es neoliberalismo puro, es decir, una forma de entender las cosas que realmente no se coincide con la realidad. Mire, la cuestión de la deuda es algo que nos molesta especialmente a los nacionalistas canarios. Es decir, responsabilizar a la deuda pública española de lo que ocurre es sencillamente dar una visión de la realidad que entendemos falsa, intencionadamente falsa. Una deuda pública que hoy está por debajo de la de Alemania y Francia. Una deuda pública que en consecuencia no es responsabilidad de lo caros que sean los servicios públicos en este país. Eso es la excusa para ir precisamente a la destrucción de los servicios del Estado del Bienestar. La deuda pública española es una consecuencia y el déficit también de la crisis y en ningún caso su causa. Creo que esto está perfectamente claro, lo analice quien lo analice. Otra cosa es que la insistencia en esta idea a lo que conduce es luego liquidemos el sector público puesto que la deuda pública la provocará el sector público. El neoliberalismo está en la genética del Partido Popular, esa es nuestra sensación. De forma que al final están aprovechando esta crisis para hacer lo que ya se ha hecho desde el inicio de la crisis y también aceptó probablemente el gobierno anterior en buena medida con varias vueltas de tuerca en dos ejes fundamentales. Un centralismo exacerbado que tiende a liquidar el papel de las comunidades autónomas no es aceptable una previsión de déficit en la que el esfuerzo lo hacen las comunidades autónomas que gestionan el 38% del presupuesto y los beneficios son para la administración central del Estado que gestiona el 21% del presupuesto. Porque es que las comunidades autónomas precisamente son las que gestionan los grandes servicios públicos en este país. Y un segundo elemento también afina al pensamiento neoliberal, la liquidación de los servicios públicos. Entender las políticas públicas, las políticas sociales como un perjuicio, como una especie de dádiva que se le concede a la sociedad y que la sociedad no se merece. Hay dos casos emblemáticos, el de la sanidad y el de la educación, en el que yo no voy a entrar en exceso porque el anuncio después de los recortes previos de 10.000 millones de euros, sinceramente estaremos de acuerdo en que es un disparo a la línea de explotación de estos servicios públicos sin eficacia. Porque mire, con esta reducción que ustedes están planteando con el conjunto de medidas que claramente afectan a la mayoría social, ustedes no van a corregir el déficit fundamental. Es que los servicios públicos en España, la educación y la sanidad, tienen insuficiencia financiera crónica respecto del resto de los países de la OCDE, ustedes lo que están haciendo es abriendo una puerta a la privatización. Porque estas medidas, por supuesto, no son compatibles con la pervivencia de los servicios públicos tal como hoy los conocemos. Mire, leiré una cosa. Adam Smith, que seguro que es muy querido para su forma de entender las cosas, decía que la mano invisible del mercado regula estas cosas. Nosotros hemos descubierto que Adam Smith tenía razón, la mano es invisible. No hay mano. La influencia, la concepción neoliberal de la forma de resolver esta crisis sencillamente conduce a la catástrofe como está ocurriendo. Y desde la óptica canaria, lo primero que le tenemos que decir es que el señor Rajoy ha incumplido con los compromisos establecidos con mi compañera Ana Oramas cuando intervino aquí en el debate de investidura. Ha incumplido en tres meses. Planteó la necesidad de recuperar, de respetar nuestro fuero, el fuero canario, el régimen económico y fiscal de Canarias. Y esto, como le demostraré ahora, se ha incumplido fragantemente. Planteó la necesidad de estimular la actividad turística que nos dijo incluso, se sabía que era el 30% del PIB. No le tendré que decir que esto va de 50 millones a cero en infraestructuras turísticas, esto solo para hablar de la repercusión en Canarias. ¿Qué nos tiene que ocurrir en Canarias para que el gobierno del Estado responda a las necesidades cumpliendo con nuestros derechos que en ningún caso estamos hablando ni de subvenciones ni de caridad? Es que usted ha hablado de una crisis de país ayer. Pues mire que estamos de acuerdo. Y si yo le digo que en Canarias hay un 31% de paro y un 38% de las personas que percibían estas prestaciones que las han perdido todas y el mayor número de familias con todos sus miembros en paro, entonces, ¿cómo tenemos que etiquetar a la crisis que se sufre en Canarias? ¿Cómo entonces se nos puede pedir que nosotros aceptemos que se incumpla con nuestro fuero, con la ley del REC? El régimen económico y fiscal no es otra cosa que venir a reconocer la singularidad de un territorio que es singular por razones y no quiere entrar en otras profundidades simplemente geográficas. He escuchado ya a algún miembro del gobierno en el debate sobre las comisiones de presupuestos que me daba la sensación de que sencillamente mis sensaciones que no saben dónde está el archipiélago o desde luego lo que eso significa. Mire, nosotros no podemos aceptar que cuando se habla de una crisis de país con un 23% de media, que es lo que hay de paro en el Estado español, en Canarias con un 31%, lo que haya ocurrido en inversiones en estos presupuestos es que per cápita los canarios recibimos 127,5 euros menos que la media. La media, no queremos trato de... La media del Estado, sencillamente, 264 millones de euros menos que lo que nos correspondería si ustedes cumpliesen como tienen que cumplir con Canarias. 3,5 puntos más de diferencial negativo que en el año 2011. No estamos diciendo más dinero, estamos diciendo el que toca en relación con el conjunto de este presupuesto. Y en las operaciones de capital absolutamente determinantes para garantizar las infraestructuras, las inversiones y, en definitiva, el estímulo económico a la comunidad canaria, en el Estado disminuye un 36,1% y en Canarias un 45,7. 9,6 puntos menos, otra vez, que la media del Estado. Pero, ¿qué es exactamente lo que alimenta el fondo del pensamiento que alimenta semejante tipo de posiciones? Miren, esto es un incumplimiento flagrante de nuestro fuero. Y este incumplimiento no lo han hecho solo ustedes, para ser justos. Es una reivindicación histórica de los nacionalistas canarios. Pero es que, cuando las cosas iban muy bien, a lo mejor, a lo mejor, se puede, de alguna manera, bandear a ver si seguimos peleando en los despachos. Ahora le puedo garantizar que nos vamos a revelar frente a esto. Y nos vamos a revelar en la medida de nuestras posibilidades. Estoy seguro que no vamos a estar precisamente solos en esa tarea. Porque, miren, el régimen económico y fiscal solo viene a decir una cosa. Cuando uno vive a 2.500 kilómetros en un archipiélago, tiene déficits estructurales respecto al territorio continental. Lo que pretendemos es estar en igualdad de condiciones para competir con aquellos que están en el territorio continental. Eso es un hecho diferencial elemental y no estamos pidiendo que se nos coloque como si viviésemos en Düsseldorf, sino como si estuviésemos en Cádiz, por poner un ejemplo, el ejemplo más próximo. Y todo, y frente a esto, fíjese usted, tráfico de mercancías, subvención al tráfico de mercancías de 37 millones de euros a 18. Pero vamos a ver. Pero es que vamos a tener, ¿cuántas veces vamos a tener que explicar que llevar mercancías desde Canarias al territorio continental tiene un gasto, un valor añadido, un gasto añadido que coloca a Canarias en una posición imposible para competir en igualdad de condiciones con los demás? Voy terminando. Muchas gracias, señor presidente. Lo que le estoy queriendo decir es que no queremos ser más que nadie. Queremos que se nos trate distinto para ser iguales a los demás, a la media de los demás, porque si no, estaríamos planteando indicadores distintos. Y todo esto con un sistema de financiación autonómica que como seguro que usted sabe porque lo conoce bien un compañero ministro suyo, lo denunció en su día, Canarias pierde 545 millones de euros por un sistema de financiación autonómica a todas luces injusto. Como usted comprenderá con este conjunto de datos, los nacionalistas canarios formulamos y nos reafirmamos en nuestra enmienda a la totalidad con solicitud de devolución de este presupuesto al gobierno.